La noticia que tenemos que dar en este momento es verdaderamente desalentadora. Cuando todavía no terminamos de conocer o de aprendernos los nombres de los nuevos congresistas elegidos para representarnos en el Congreso de la República, ya tenemos que contarles que hay uno que tiene orden de captura. Se trata del electo congresista por madre de Dios, Amado Romero. Tiene orden de captura emitida con fecha 15 de abril por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Él tenía comparecencia restringida, pero se la han revocado. Tiene requisitoria y captura a nivel nacional para ser internado en el penal de San Francisco de Asís. El electo congresista por madre de Dios, Amado Romero Rodríguez, no habría asistido a reiteradas citaciones judiciales, quebrando las mismas por inconcurrencia. Por eso se ha dictado su orden de captura. Se le sigue proceso por delito de peculado en agravio de la Dirección Regional de Agricultura. Proceso que tiene muchos años. Esto llamó la atención porque no debió siquiera postular al Congreso si tenía este problema. En fin, se trata de un congresista de la agrupación Gana Perú.